A las 7 horas del día de hoy tomamos conocimiento de un accidente de tránsito donde un vehículo reorienta la rueda delantera derecha y pierde el conductor la estabilidad. Al bajar a la banquina de la mano contraria el vehículo vuelca, produciéndole en forma instantánea el fallecimiento de la misma. El conductor es un oriundo de acá de Sarri, conocido, una persona de 42 años. Una persona conocida incluso para la policía, ¿no? Un mecánico. Sí, es un muchacho que colaboraba con nosotros en hacer pericias de algún otro vehículo que por ahí secuestrábamos y teníamos que determinar si el vehículo tenía la numeración tanto de motor como de chasis adulterada, ¿no? Entonces él venía y nos decía si realmente los números correspondían al vehículo, ¿no? ¿El cuerpo fue despedido del auto? Sí, quedó atrapado entre la puerta y el piso, digamos, del vehículo. Se presume que el hombre vendría sin cinturón de seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, el cinturón de seguridad no lo tenía colocado. Es más, el cinturón está colocado en su lugar de reposo, ¿no? Tranquilamente se podría haber salvado, ¿no? Si lleva el cinturón puesto. Posiblemente sí, sí, sí. O por ahí las lesiones por la característica del vuelco y las condiciones que quedó el vehículo, sí. ¿Tendrá alguna incidencia el tema de que la ruta está muy húmeda? Sí, puede incidir. Hay que determinar ahora el estado de los neumáticos del vehículo y la verdad que sí, las condiciones climáticas de mucha humedad hace que el asfalto esté patinoso. Es igual que tener precaución los que circulan por esta zona porque están arreglando, están ensanchando la ruta. Sí, la ruta se está ensanchando y están... ¿No está marcada? No, no está marcada pero, bueno, se está ensanchando y la gente de la empresa está trabajando en la reconstrucción de toda esta ruta. Pero el estado del asfalto es bueno. Lo único que, bueno, por las condiciones climáticas está muy húmedo y hace que el asfalto sea muy resbaladizo.